Vuestras órdenes son vigilar estos campos y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño. Puede parecer una tarea mundana, pero también es vital. Sin su recurso más básico, perderán los medios para resistirse y se verán obligados a rendirse. Se han caído. Les hace falta ropa, alimento, refugio, calor. Y todas esas cosas se obtienen de leche. De que este puesto es una pérdida de tiempo. Debéis entender que nuestra supervivencia depende de que defendáis este lunes. Veo que todavía no me creéis. Os lo voy a explicar. El heno alimenta a nuestros caballos. Estos a su vez tiran de los carros que transportan nuestras mercancías a otras ciudades. Gracias a nosotros, nuestra economía florece. Y también está el ganado. Las bajas y las ovejas necesitan heno para comer. Y a cambio nos suministran todo tipo de productos. Lana, carne y leche, por decirnos pocos. ¿Comprendes ahora por qué el heno no debe caer en manos del enemigo? Así que no desdeñéis a esta misión. Es crucial para nuestro éxito. Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre. ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos. Me llamaban rústico y vulgar. Quería conseguir su respeto. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doloroso. El largo sueño será dulce. Requiescat inpache. No escaparás esta vez. Venga. Guárdate que está allí de manzo. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Maldición! ¡Se están alejando! ¡No puedes escapar! ¡Resígnate a tu destino! ¡Maldición! ¿Cómo es que no encontramos a ese Stromson? ¡Lo mismo! ¡Nada! ¡Ve! ¡Ve! ¡Trabaje en nuestro turno! ¡Alguien hables por las... ¡Francesca? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo como! ¡Trabajador! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye!